Entre los trabajos de remodelación que se están llevando a cabo en el resguardo marítimo del puerto de abrigo en Cozumel, serán instaladas tomas de agua digitales y de última tecnología, las cuales tendrán acceso a internet, aseguró el administrador Cecilio Borges. Lo que se busca, dijo, es brindar un mejor servicio a los usuarios y turistas. Añadió que la PICLO está efectuando una importante inversión, pero ayudará a tener un mayor control, porque con las nuevas tomas de agua, los usuarios pagarán por lo que consumen y no se desperdiciará agua y energía eléctrica. El administrador también mencionó que están derribando estructuras viejas en los atracaderos para que se remodelen o construyan nuevos. Nosotros lo que buscamos es brindar un mejor servicio a los usuarios de la marina. Ahorita vamos a instalar una buena cantidad, todavía estamos terminando de ver cuántas se pueden poner, cuántas no, de tomas que son unos cilindros grises que tienen, muy modernos, que tienen para tomas de agua, electricidad y al parecer vamos a brindar el servicio de Wi-Fi. Todo eso va a estar controlado mediante la computadora aquí en la oficina central de un servidor. Nosotros vamos a poder medir la cantidad de agua y de luz que cada quien consume. Asimismo, pues vamos a poder obviamente brindar un mejor servicio. La remodelación del muelle, el muelle de toda la posición 1, como puedes ver aquí está la gente trabajando día y noche para tratar de tener esto lo más pronto posible, máximo un mes, ya está todo listo y ya poder instalar las tomas nuevas. Para Provisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.